Y a nosotros nos faltó de someterlo porque las creamos claras, no muchas, pero se crearon unas muy claras que no las vamos a convertir. Nos faltó un poco de claridad en el último cuarto de cancha, más manejo para poder resolver el partido. Lo importante es que siguen en buena racha porque no estamos viendo mal. Sí, es verdad. En el fútbol al final si uno no puede ganar, sumar de un punto, eso nos mantiene ahí arriba. Me parece que hicimos un buen partido, repito, nos faltó el gol, nos faltaron algunas cosas por mejorar, pero me voy tranquilo por lo que mostré aquí. Ricardo, ¿un poquito de contundencia con parte de los delanteros de Santa Fe? Nos faltó tener eficacia, me parece que tuvimos las posibilidades claras de marcar. De todo Cuero tuvo una de frente al arco, solo en el segundo tiempo, que ahora ha sido importante. Me parece que nos faltó de su efectividad para marcar. ¿Pero la rotación que se ha planeado en este semestre, cuando les pasó algunos, sobre todo cuando sea nómina tan buena, ¿ha dado resultados? ¿Estás tranquilo con lo que está viendo de cada uno de los jugadores? Sí, estoy tranquilo. Me parece que todos han hecho un buen desempeño, han jugado bien. Hoy, a pesar del empate, me parece que se hace un buen partido. Nos faltó el gol, como dije antes. Y todos están en esa actitud de hacer las cosas bien y estar con esa posibilidad de jugar. ¿Qué le gustó y qué no le gustó del partido? Me gustó la actitud, que nunca se renunció a atacar, que siempre se buscó hacia el frente. Las ganas, la agresividad en la mitad de la cancha, con Daniel, con Roa. Eso me gustó, la seguridad atrás. A pesar de que al final se abre el partido un poco, pero parece que atrás fuimos muy seguros. Y que no me gustó por ahí, que nos faltó un poquito de claridad en el último cuarto de cancha. Queríamos llegar muy de frente, muy por la mitad, nos faltó jugar un poquito más por los costados. ¿Qué respetó, que le dio mucho respaldo a Wilder para tratar de volverle a dar confianza al goleador, aunque no había sido un buen partido para Wilder? Sí, igual, lo va a seguir teniendo. Me parece que Wilder es un jugador que uno tiene que esperar, es un goleador. No está en ese momento, pero todos sabemos qué clase de jugador es Wilder. En el momento que celebra el arco, que comienza a jugar mejor, seguramente va a ser otra cosa. ¿Cómo está David Ferreira? Más o menos para cuándo lo tiene usted planeado poder tenerlo ya en el equipo. ¿Y el próximo miércoles contra Petrobras sigue esa rotación? Viene trabajando fuerte en la parte física, tratando de adaptarse lo más rápido posible a la altura, tomar su forma deportiva lo más pronto posible. Esperemos que con el transcurso de esta semana, de pronto, podamos llevarlo de suplente el miércoles para comenzar a darle fútbol, que comience a juntarse con el resto de los muchachos. Esperemos, todavía tenemos unos días para trabajar. ¿A quién recupera para ese partido y para el clásico y pensando también de la otra semana de Copa? No, están todos. De la cuesta ya está bien. Vamos a ver Omar cómo va, si está ya para estar el miércoles. Me parece que están todos, todos para jugar. ¿No terminó con lesionados ni golpeados? No, no, no. Las molestias normales después de un partido. Hay buena nómina, ¿no? Hay para seguir rotando. Sí, gracias a Dios se tiene un buen grupo, un buen equipo, jugadores que están entregando todo, que se están preparando bien y que cada vez que tienen la posibilidad actual lo están haciendo bien. ¿Le preocupó que no se hubiera ganado en Técalic? Ah, pues se va a uno un poquito triste porque uno siempre quiere ganar, sobre todo acá en casa. Parece que hicimos un buen partido, que buscamos las posibilidades, fueron pocas pero se crearon claras. Nos faltó tener esa efectividad para poder ganar el partido. Gracias. 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 Gracias.